¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a Civilization Beyond Earth! Me lo habéis pedido y nos vamos a poner con ello. ¡Guerra! Una manera de ganar la partida es a través de la conquista militar de todas las civilizaciones que hay en el mapa y vamos a hacerlo. Para eso vamos a necesitar naves marítimas como estas que tenemos aquí ya desplazadas. Casualmente ya estaban aquí, estábamos simplemente esperando proteger a esta unidad de exploradores, pero oye, ya están aquí así que nos vienen de lujo para poder empezar una invasión, pero desde el mar no se puede conquistar solo las ciudades. Nos conviene tener también unidades de API. Así que disponiendo de estas unidades marítimas vamos a empezar a construir también unidades terrestres que nos vienen genial para acabar por ejemplo con Alphala. En nuestra capital nos están pidiendo instrucciones de construcción y vamos a dárselas de inmediato. Vamos a ver, Helio Cápsula, unidad híbrida, cuerpo a cuerpo, frágil pero letal que utiliza la invisibilidad para flanquear a los enemigos y emboscarlos. Podríamos ir por aquí, tarda solo cinco turnos en salir. El himno, va a ser que no. A ver, Infernal, no sé si tenemos unidad cuerpo a cuerpo, sí, básica y fácil de formarse. Sí, de esto ya tenemos. Estoy buscando algo así un poco exótico. Plataforma robótica de artillería. Vamos por aquí, un RBA de estos. Y desarrollamos nueva virtud, vamos por poder. Supervivencialismo, más 25% a fuerza y fuerza a distancia contra forma de vías alienígenas. Y por aquí, complejo militar y industrial, más 15% de la producción dirigida a construir unidades militares. Oye, esto nos viene genial. Vamos por aquí. Estupendo. Bueno, unidad a la espera de órdenes. Y tú, 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 tú qué vas a hacer. Pues mira, puedes construir aquí una gabarra de trabajo. Incluso ya que estás en esta colina, aprovechamos y levantamos una mina. Estos son unos amiguitos nuestros. Van a dejar de ser amigos nuestros. Sinceramente, si queremos agarrar con ellos es que tienen que dejar de ser amigos nuestros. Es así de simple. Vamos a ver, nos vamos a ir acercando. Me gustaría conocer más esta zona, pero es que cada vez que hemos intentado entrarnos por estas tierras, nos hemos encontrado con 300.000 aliens y han acabado con nuestros exploradores. Y desgraciadamente desconocemos gran parte de lo que hay por aquí. No sabemos si hay más ciudades de esta gente o qué. Así que nos vamos a meter un poquito en plan aventura. Cuando empecemos la guerra con ellos. De momento estamos en los preparativos. Y tenemos aquí un R-R-Vapuro. Ven por aquí. Sube por este otro lado. Necesitas curarte. Mira, no me he dado cuenta. Te podría haber dejado ahí curándote un rato, que no te viene mal. Mientras que vosotros, hombre, tenemos por aquí un explorador. Me gustaría que sacases esto delante. Sí, ya estás sacándolo. ¿Cuánto te queda? Me gustaría saber cuánto te queda. Cinco turnos. Bueno. Pues tú, venga, vas a venir por aquí. Me gustaría, me gustaría que llegases a esta zona. Eso ya está despejado. Tardarías tres turnos en avanzar por estos campos. Unidas a la espera de órdenes. Tenemos un Infernal disponible. Muy cerquita ya de esas ciudades de Alphala. Métete aquí. Mientras que tú vas a construir un pozo de xenomasa en esa casilla. Y tú, pues hombre, ya que estás, pues otro pozo de xenomasa. Nido alienígena descubierto. Siguiente turno, por favor. Vosotros. Esta unidad vórtice. Bueno, que se ven aquí a la costa. Directamente. Así, sin más rodeos. Mientras que tú podrías levantar en esta zona, pues, una granja. Y mejoramos la producción de alimentos de mandira. Acuerdo cancelado. Así, aquí se han cancelado las infraestructuras civiles. Anda. Te debe de ir mal, entonces, a nivel de capital diplomático, me imagino. Bueno, tampoco te va tan mal. A ti, oye, entonces, ¿por qué? ¿Por qué has cancelado esto? Si yo cancelo un acuerdo, te sienta mal. A mí me tendría que sentar bien. Pues no, no me sienta bien. A ver, vamos a ir anticipándonos un momentín. Va la guerra. Vale, nos costaría cero puntitos. Vale, venga. Ya les daremos la sorpresa en algún momento dado. Cuando tengamos más tropas de tierra apostadas en las inmediaciones. Vamos a investigar esta zona un poquito. Me sorprendería que hubiese por aquí alguna ciudad de esta gente, pero nunca se sabe lo que te puedes encontrar. Vosotros, venga, os vais a fortificar y curar. Tú te vas a subir a esta colina y puedes avanzar una casilla más, súbete a esta otra colina. Vamos investigando esas regiones. Y este constructor que está pidiendo instrucciones. Tenemos aquí titanio. Esta casilla no la podemos comprar. ¡Ah! ¡Qué mal! Habría sido interesante. Y estos minerales... ¿Se puede comprar esta casilla? Sí, se puede comprar esta casilla. Pues nos la llevamos. Nos la llevamos puesta. Venga, ven por aquí. Una ciudad acuática esta. Sí, podemos empezar a sacudirla en cualquier momento con lo que ya tenemos aquí. Pero vamos a seguir produciendo. Produciendo más unidades. Expedición completa. Tu equipo de expedición ha descubierto los supervivientes en la cápsula de aterrizaje destrozada. Los refugiados agradecidos han accedido a establecerse en la ciudad de Magani. Con ello ha aumentado su colación en un puntito. Muy bien. Y artefacto descubierto. Maltrecha. No está en muy buen estado. En absoluto. Mente de enjambre de drones. Es un centro de control de drones. La mente de enjambre. Esto me está recordando al Estelaris. De drones resultó de un valor incalculable para construir las naves de la siembra. Pues se utilizaban constantemente flotas de drones pequeños para aligerar la carga de trabajo de la mano de obra. Permitió a los trabajadores humanos concentrarse en tareas más delicadas y atípicas. Veré en la biblioteca. Vamos a ver. Esto por aquí. ¿Qué bonificaciones tendría? Hombre, pues mira. 28 a producción industrial. Y 4 puntitos a ciencia. Pues no está mal. Venga, pues perfecto. Lo único que vamos a esperar a tener pues otro más. Porque si combinamos estas dos cositas, pues bueno. Nos dan aquí unos cuantos puntos dispersos. Pero nada sustancial. Así que vamos a esperar a tener más artículos. Más artefactos. Y hombre, nueva tecnología. Comunicaciones. Uno de los matices más delicados de la comunicación es la diferencia entre... No he entendido eso. Y lo he entendido, pero me da igual. Bueno, vamos a ver. Obtenemos la red de sonar. Obtenemos no de transmisión. Centro de mando. Repetidor. Y por aquí el núcleo red tag. Unidad orbital. Da más 20 de defensa y de ataque. Y cura 5 puntos de golpe por turno en las unidades amistosas. Muy bien. Aceptamos. Y vosotros, muchachos. Venga, por aquí. Cruzamos el río. Nos subimos a la colina. Y... Bueno, bueno, bueno. Es que estas unidades tienen que estar por aquí dando vueltas. No les quedan más narices. Hasta que tengamos tropas de tierra disponibles. Para traerlas para acá. Por cierto, hablando de tropas disponibles. Algunas sí que tenemos. Algunas sí hay por aquí. Por ejemplo, estos infernales. Podrían venirse. Hacia acá. De inmediato. Son 9 turnos. Lo que tardarían en trasladarse. Así que que empiecen ya su aventura. Porque nuestras aeronaves... Uh. Uh. Vení para acá chungo. No creo que tengan suficiente autonomía para llegar hasta aquí. Estos heraldos. Estos heraldos no. Ni de coña. Ni de coña tienen... No. Tienen este área de acción. Así que nada, nada, nada. Tendremos que sacar a lo mejor otros... Y trasladarlos cuando conquistemos alguna de esas ciudades en tal caso. Vamos a ver. Por aquí que nos estoy recomendando algo. Y en particular me gustaría algo relacionado con la supremacía. Mi inteligencia de enjambre, no. Eso desde luego no. A ver, me estoy recomendando algo. No veo yo nada. Ningún simbolito. Vale, sí. Bioengenería. Esto sí me lo están recomendando. Seno maleo. Horno de cristal bioactivo. Y el golem. Humbo. Esto sí me gusta. Unidad híbrida de supremacía y pureza. Drone, colosal y fortificado. Manejado de distancia. Vamos por aquí. Son 19 turnazos. Así que nos ponemos con ello de inmediato. Venga. Elegimos producción aquí en Genali. Bueno, esta ciudad... Vamos a centrarla en sacar algún edificio. En cuestión de sacar... No le veo yo mucho sentido sacar aquí unidades militares. Cito, vivero, planta de seno combustible. ¿Alguna? En tal caso, convoy comercial. No. Eso no. Pues planta de seno combustible. Unidad a la espera de órdenes por aquí. Esto está totalmente despejado. Venga, date la vuelta. Y tú... ¿Podrías capturar esta unidad? Sí. Mira que bien. Ya tenemos una unidad de tierra. No es nuestra, propiamente dicho. Pero es una unidad de ataque. Un escarabajo. Ya tenemos un escarabajo propio. Artefacto adquirido. Esto ya lo hemos visto. Así que venga. Ah, la gente ha llegado a Ard. Por aquí. Elegir operación. Montar red. Monta una red. Y siguiente turno. Ha sido a gusto. Lo único que ahora tenemos que dejar... Que este explorador descanse un poquito. Porque está dañado. Siguiente turno. La sinergia de tus virtudes. Nos tiran piropos por aquí. Por allá. Alerta de intrusos. ¡Uh! Lo sé, lo sé. Lo sé. Muchas gracias. Y pues sí. Sí que tenemos por aquí a gente mala. Este supervisor no tienes alcance para atacarlos. Tendría que subirte aquí. Perderíamos el turno. Querido explorador. Ven por aquí. Hasta ahí. Vale. Y tú... Avanza por esta zona. Unido alienígena. Más escarabajos. Que podríamos capturar con un explorador. Elegimos producción en la ciudad de Tavo. Podríamos mover la ciudad. Serían seis turnos. Moverla hacia esta zona. Podría estar bien. A ver. Bueno. A esta zona no. Pero sí. A esta casilla. Vamos a trasladarla. Sí. Venga. Para allá. Elegir producción en la ciudad de Mandira. Aquí en Mandira vamos a sacar alguna unidad militar. Núcleo Rectag. Esto es nada. Siempre me voy a por... Siempre me voy a por los satélites. Un infernal es algo sencillito. Pero bastante efectivo. Venga. Un infernal. Unidad esperando órdenes por aquí. Vosotros. Quédate ahí quieto. Este escarabajo que se meta por aquí. Hombre. Más bichos. Súbete aquí a tierra. Y ahora vas a empezar a descansar. Para recuperar todas las energías. Y tú mira a ver si te subes aquí. Y si construimos una mina. Pues mucho mejor. Estupendo. Asómate hasta ahí. Para tener buena visibilidad de esa zona. Tú acércate a la ciudad de Farah. Ahí te quedas. Siguiente turno. Tu ganancia de cultura. Nos están tirando aquí unos cuantos piropos también. Los de esta civilización que van a sufrir las consecuencias de esos piropos. Vamos. La verdad es que es pegarles una apuñalada a ser trapera. Pero directamente. Expedición completa. Tu equipo de expedición ha descubierto los supervivientes en el asentamiento abandonado. Bueno. Pues uno de población que se va para Magán. Y sí. Es que es directamente apuñalarles por la espalda. Una traición muy grande. Pero bueno. Es que es lo que tiene. Si queremos ganar la partida por la vía de la dominación. Precisamente es con esa civilización con la que mejor nos llevamos. Mientras que con vosotros voy a atacaros. Voy a atacaros a vosotros directamente. Nos metemos en este nido alienígena que tendremos que eliminar en cuanto sea posible. Tú quédate ahí. Tú ahí. Y tú mira vas a avanzar por aquí. Hasta esa posición. De acuerdo. Vosotros os vais a curar un poquito. Que falta os hace. Vosotros avanzáis por aquí. Hombre. ¿Esto qué era? Déjame ver. Satélite estrellado. Vale. Vale. Elegimos producción en la ciudad de Ayan. Necesitamos más unidades. R va puro. Por aquí. Otro R va. De estos. Y decisiones de la misión. La reserva alienígena es muy popular en la colonia. Inspirado a artistas. Y ha ayudado al público a establecerse en nuestro nuevo hogar. Es tan popular que hemos recibido peticiones para usarla como retiro científico. Y como lugar de descanso de las tropas. La reserva está muy solicitada. Y solo puede acomodar una de estas dos peticiones. Aprobar el descanso de las tropas. Todas las unidades andan más 5 a curación. O aprobar el retiro científico. Más una ciencia y más dos energía por las reservas alienígenas. Venga. Vamos a coger el retiro científico. Aceptamos. La reserva alienígena beneficiará a toda la colonia. No solo al ejército. Al aprobar los retiros científicos. Nuestra escritura saldrá ganando. Y prosperará. Gracias a un nuevo entendimiento. Muy bien. Misión completada. Unidad que espera órdenes. Bien, bien, bien. A ver dónde te mando. Porque está la cosa calentita. Y no me apetece que acabes destrozado. Mira. Tienes que curarte un poquito. Así que aprovecha y quédate ahí. Autotrineo disponible. Uy. Qué pinta tiene esto. Voy a mandarte... Aquí abajo. Siete turnos. Que tardaría sin llegar. A ver. Vaya pinta que tiene. Qué curiosa esta unidad. Unidad esperando órdenes. Y vosotros podéis atacar por aquí. Esperamos hacer una cosita antes. Atacamos con la ciudad. Y rematamos la faena con este supervisor. Por aquí vienen otros. Por aquí vienen otros alienígenas. Me imagino yo que iban a reunirse con sus compañeros. A ver qué hacen al final. Esto está lleno. Esto está muy lleno. Venga. Vamos a ver. Nos acercamos por aquí un poquito. Habría que acabar también con estas unidades militares. Avanzamos un pelín hasta ahí. Y tú, este R-BAE. Menudo bicho. Fijaos. Es que para salir de aquí tienes que darte una vuelta de narices. Y además eres lento. Eres muy lento moviéndote. Venga. Quédate fortificado. Y vosotros, muchachos. Avanzad todo lo que podáis. Si poquito a poco os metéis en este bosquecillo lleno de miasma. Qué delicia. Qué paisajes. Venga. Vosotros avanzad. Y vosotros, venga. Saqueáis. Artefacto descubierto. Mineral entramado. Está usado ya. Me hacía la idea yo de que iba a estar usado. Son depósitos de un mineral autóctono que forman una red con forma de cuadrícula. Esta mena que se da de manera natural produce un metal similar a la fibra de carbono propia de la tierra. Pero más fuerte y menos rígido este material tan ligero es excelente para la construcción. Aunque resulta caro porque es escaso. Ver biblioteca. Pues tenemos esto. Tenemos esto otro. Y por aquí esto otro. ¿Qué nos da? Unos poquitos de alimento. Algo de ciencia. Y el arte de gobernar. Más dos al capital diplomático por acuerdo. Venga. Vamos a completar la investigación. La investigación que hace nuestra colonia de las maravillas de este mundo no ha pasado desapercibida a nuestros congéneres. Estos descubrimientos nos convierten en los líderes universales en descubrimientos científicos. Un activo interesante para los colonizadores vecinos. Perfecto. Venga. Es una pequeña bonificación. Y nido alienígena ha destruido 25 de alimentos que van para la ciudad de Genali. Buena noticia para nosotros. No tanto para los aliens. Vamos a salir de esta casilla con miasma. Nos vamos a meter aquí. Haremos frente seguramente a una carga de estos escarabajos. Pero bien podemos con ellos. Estas unidades se quedan por aquí. Transmisiones diplomáticas pendientes. Tú quieres más una salud por recursos estratégicos. Y yo tengo pues 13 puntitos. Venga. Me parece bien. Mientras no entremos en guerra con esto. Vamos a ir comerciando. Y hablando de parecerme bien. Voy a mirar los rasgos de personalidad. Más 20% de la producción de unidades militares. Ojo al dato. 550 puntitos de capital diplomático que nos vamos a gastar de un plumazo. Pero tenemos de sobra. Y nos vamos a gastar ahora otros 630 para incrementar en 5 puntos más. 25% en total a la producción de unidades militares. Venga. Vamos por aquí. Estupendo. Nos hemos quedado un poquito pelados. Pero nos ha venido yo creo que muy bien esta decisión. Elegir producción en nuestra capital. En Magan. ¿Qué podemos construir? Heraldo. Supervisor. ¿Alguna unidad de ataque a distancia? Nos vendría bien. Tres turnos. Siguiente turno. Venga. Acuerdo cancelado. ¿Quién osa? Lena Erdner ha cancelado. Vale. Nos facilita un acuerdo por un lado y por otro lado nos cancela otro. Pues no les ha salido bien el ataque. Desde luego que no. Tenemos que meternos en ese herido alienígena para eliminarlo. Y por aquí. Hombre. Una carreterita. Estaría interesante. Oh. Oye. 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 Este Macara. Esto no es nada bueno. Esto no es nada bueno. Y esta unidad a lo mejor corre peligro en esta posición. Curioso. Curioso. Muy curioso. Y ojo con eso. Voy a hacer un... Es verdad que son ciudades títeres. Quería comprar alguna casilla más para seguir explotándola. No voy a poder. Ahora mismo tengo este trabajador. Voy a mandarlo para acá para empezar a construir una carretera. Voy a andarse con ojo con ese Macara que viene por aquí. Mientras que nos vamos a llevar esta unidad. Este RBAE directamente. A estas tierras. Son... Ostras. 14 turnos. Si es que es lento de narices. Remisiones diplomáticas pendientes. Ni en broma. No. No quiero. No quiero. Ya no te doy nada que te beneficie. Lo siento mucho. Unidad a la espera de órdenes. Vale. Hemos construido aquí una mina. Podemos levantar aquí otra cantera. Y vosotros muchachos cruzad el río. Y seguís estando en el miasma. Esto se supone que es un puesto comercial. Pero tiene pinta de estar abandonado. Tiene mala pinta. Quédate ahí. Te curas un poquito. Vosotros subís aquí. Y acabáis con... Tenida alienígena. 25 de alimentos para la ciudad de Genali. Muy bien. Tú te quedas aquí. Y vosotros... Bueno. Pues lo de antes. Os quedáis también tranquilos ahí. Armadura de Alphalag. Está sufriendo la ira de... Este escarabajo alienígena. Vamos a meternos por aquí. Estamos descubriendo ya unas cuantas unidades de tierra de esta otra civilización. La valencia es la respuesta que tienes para todo, ¿no? Eso no resolverá todos tus problemas. Pero yo que te echo a ti ahora. Si ahora mismo no he hecho nada para merecer esto. Vamos a ver. Así sea. Bueno. Pues nada. Oye. Si te hacen todo mal que te rechace la proposición. Pues oye. ¿Qué se le va a hacer? Como se suele decir el que se pica a ajos come. Pues eso es lo que te pasa a ti ahora. ¡Uh! Oye. Pues ha sido efectivo, ¿eh? Precioso. Precioso. Esto va levitando. ¡Buah! ¡Qué maravilla! Vamos a ver. Tenemos fiesta en Mandira. Atacamos primero con estos. Y pensaba atacarlo con la guarnición. Con este educador. Pero no va a ser necesario. Así que lo dejamos ahí tranquilito. Y vosotros... Mirad a ver si seguís bajando para acá. ¡Uy, uy, uy! ¿Esto qué es? Otro Macara. Anda la leche. Y es que se está llenando esto. Vamos a ver. Nuestras unidades marítimas que se vayan por aquí. Vamos a despejar la zona. De momento de unidades de la otra civilización no, pero sí de estas unidades alienígenas que nos pueden poner en algún apuro. Más que nada porque estamos transportando todas las tropas por mar y como nos empiezan a cascar todos los soldados, toda la maquinaria que llevamos, pues al final no va a llegar nada a su destino. Vosotros, venga, acabad con estos bichos. Vosotros, venga, acabad con estos bichos. Y aquí una cantera vendría de lujo. Estupendo. Nuestro agente ha logrado montar una red en ARD y no ha sido detectado. Muy bien, alerta de intrusos. Esto ya lo hemos visto. Siguiente turno. ¡Uy, vaya! Opciones secretas. Aquí, las operaciones secretas se han quedado ahí colgadas. Mi cachis en la mar. Voy a tener que revisar la hora. Venga, lo miramos ahora mismito. Recluta vina. Elegir operación. Desviar energías. Sí, venga, va a ser lo que hagas. No sé yo si te dará tiempo porque son 23 turnazos. Y, oye, este bicho viene directamente a por mí, infernal. Baja por aquí. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué hambre de soldados tienen! Nos quieren echar el guante en cualquier momento. Tenemos por aquí un supervisor que está esperando instrucciones. Vale, pues vas a embarcarte y vas a venir para acá. Elegimos producción. ¡Ah! Oye, ¿no? Que yo quería elegir producción. Bueno, luego lo miramos. Ya que me habéis centrado en esta unidad, vamos a desplazarla por aquí. Quiero saber qué ha pasado con ese puesto comercial. Vosotros, muchachos, bajáis por aquí. Os entráis por este cañón. Y por aquí saqueamos. 25 de alimentos para la ciudad de Mandira. Muy bien. Elegimos producción ahora sí en nuestra capital. Repetidor. Pobre rebae, profeta. Vamos con un profeta. Unidad a la espera de órdenes. Vamos a reconocer un poco esta zona. ¿Dónde se ha ido esa unidad alienígena? Ah, aquí está. Vale, ya le hemos detectado. Me gustaría tener por aquí... Al árbitro. Puedes llegar, pero no vas a tener alcance suficiente para atacar esta unidad de los aliens. Habrá que esperar todavía. Victoria importante. Vamos a ir sacudiéndole, venga. ¿Y podemos acabar con él? Sí, victoria decisiva en el siguiente turno sería. No quiero que sea en el siguiente turno. Así que nos tenemos que esperar. No nos queda otra. Avanzad vosotros también por aquí, por favor. Ahí estamos. Y tenemos a un constructor que está esperando instrucciones. En principio, por aquí no hay nada que rascar. Nada que construir. Podemos venirnos por aquí. Podemos levantar, en cualquier caso, un generador, por ejemplo. Que nunca viene mal. Venga, ahí estamos. Y por aquí... Tú vas a construir otra carretera. Vamos a intentar unir estas ciudades. Venga, desplázate por aquí. Y estaba mirando los créditos energéticos que tenemos. Son abundantes. Muy abundantes. Vamos a comprar algo. Hino, núcleo, repetidor, repulsor de misma. Un heraldo, ¿no? Quiero construir un heraldo. Ah, espérate un momento. No me deja comprar otras unidades mientras tengamos, por ejemplo, esta otra aquí afincada. Así que vamos a sacarla. Y ahora sí, me dejarás comprar de todo. Lo que me apetezca, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos los fondos disponibles. Un profeta. O algún educador. ¿No tenemos por aquí un educador? Aquí estamos. O otro autotrineo. Podría estar bien. Un autotrineo. Venga. Esto por aquí. Ya que tenemos créditos suficientes, vamos a ir gastándonos unos cuantos. Vosotros quedáis ahí tranquilitos. Hay que sacar esta unidad de autotrineo de aquí. Y desplazarla hacia el otro continente. Bueno, realmente es todo el mismo continente. Pero está configurado de tal manera que nos cae todo a hacer puñetas. Y es casi más rápido ir por mar que a través de tierra. Siguiente turno. Veteranía obtenida. Eso está bien. Y vosotros, muchachos, acercaos a esta zona de la costa. A ver, autotrineo. Esto sí. Este sí. Venga. Empieza a desplazarte por aquí. Que vas levitando. Me encanta. Es que unidad más chula. Y vosotros, vosotros, venga. Vais a seguir oteando el horizonte. Esto es un cúter. Otro cúter. Tenemos por aquí una armadura. Otra armadura. Más armaduras. Sí. Las tropas de tierra van a ser imprescindibles si queremos hacerles algo de daño a esta gente. Mira. Tú vas a ascender. Disciplina. A nivel veterano ya. Te pones ahí. Y te quedas descansando hasta que te recuperes. Elegir producción. ¿Dónde? En la ciudad de Tavo. Voy a construir aquí, pues, a ver, supervisor por aquí. Un supervisor. Sí. Que nos viene bien. Y aquí en Magan están esperando instrucciones. Vale. Vosotros volvéis otra vez para casita. Os fortificáis. Y vosotros, vosotros por aquí. Estupendo. Ahí os quedáis. Y vosotros. A ver si podéis llegar aquí sin que os coma ningún bicho. Sería algo delicioso. Y así es por ahí, pues, esta ruina. Este satélite estrellado. Ah. Ya están aquí estos. Tocando las narices. Eh, ruina de los progenitores. Me dan ganas de atacarles y hacerme con el control de estas ruinas. En serio. Uf. Estratégicamente no es lo mejor. Voy a esperar. Voy a esperar un poquito. Porque es que no me apetece que empiecen a bombardearme desde las ciudades todas las unidades costeras que tengo por aquí. Tendría que alejarlas. Quedaos ahí fortificados un poquito. Y sí, sí. Ahí un rato os quedáis tranquilamente. Claro, tengo por aquí este explorador. Pero han llegado ellos primero y me están haciendo la pascua. En serio. Vosotros. Venga, bajad por aquí. Y este constructor y la carreterita que estábamos hablando la empezamos a construir ya también por ese lado. Y tú, por ejemplo, hombre, aquí una granja sí podrías construir. Alerta de intrusos. No podemos atacar. De momento voy a desplazar a la guarnición a esa colina. Para ver si podemos tener alcance para disparar a estas unidades alienígenas en cualquier otro momento. Se acerca por aquí el macar alienígena. Ojo. Ojo con esto. Voy a desplegarlo para ataque a distancia. Todavía no está dentro del área de acción. Pero como siga atravesando nuestras fronteras. En breve podemos dispararle. Y esta unidad a lo mejor cae. Voy a retirarla. De momento. Voy a retirarla. Por si acaso. Por si acaso. No me apetece andar perdiendo los constructores. Quédate ahí. El educador también que se queda ahí esperando instrucciones. Y nosotros vamos a ir dejándolo por el momento. Estamos preparando ya. Esta guerra contra Alphala. Y yo creo que estallará en breve. Porque quiero descubrir. Que ocultan esta ruina de los progenitores. Y se nos han adelantado. No sale como yo estaba preveyendo. Pero puede ser un buen motivo para empezar una guerra. Esta ruina de los progenitores. Como siempre. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Hasta luego.